Música Bueno, el que quiera bailar Es cierto que la silla es muy aburrido Si quieren ver si está bailando conmigo Te voy a ver Música 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 ¡Gracias! 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 Siento lo que siento cuando fluye Todo lo que todo, todo lo que sale en el momento Todo lo que fluye cuando vende en el momento Lo que quito lo que quito pasamiento Que expresan todo y bien son bienvenidos a la vuelta Todo lo que somos bienvenidos a la respuesta Todo lo que venimos los presentes Todos los conscientes están queridos Desde que no lo que sale en el momento Todo el pasado Todo lo que yo siempre me quina más Vamos a darle Todo esto de verdad Antimándose a ver el momento Desde que no lo quede más Todo lo que siente el sonido Todo lo que es la mano respirando aquí Sin que a todos los vivos de venirnos a este baño Y esto lo que sale en el momento Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Esa es la verdad Todo lo que explote cuando vas a libertar Todo lo que apoya en mi Todo lo que siento es Todo lo que me siento Todo lo que siento es 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 ¡Vamos! 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 Bueno, bien Como me tocó la apertura del festival Quiero que se emparran Están todos muy sentaditos Tengo un tema final Que el maestro me lo propuso y me parece muy bacán Entonces se llama ¡Entrale en ayudas! Y eso, yo quiero Que participen conmigo Y que se la aparentan para que ustedes decidan que hayan aprendido Entonces lo primero Una uña por mi encuesta fuerte por este festival ¡Vamos! 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 Son como cinco uñas ¿Qué tal una uña por Esa cabajana de murro que es mi compadre Edson de Alandia? ¡Vamos! ¡Vamos! Y que tal una uña por esta banda de 195 años ¡Vamos! 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 Bien Solo me queda decirles que muchas gracias Que el festival queda abierto Y que estoy muy, muy feliz Y que el man que estuvo acá Se llama El Ruido de la Montaña Y que los otros dos señores que aparecieron ahí en el video Fue un homenaje que le dice a la gente Que se la juega con las palabras Como mi compadre Edson Y como mi compadre En el negro navas Ese señor Andrés Patiño del Ruido de la Montaña ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias Gracias